Esta es la Agenda Deportiva Dominical. En el barrio de Santiago, en San Pablo del Monte, se organiza carrera atlética de 10 kilómetros. Las categorías convocadas son libre, juvenil, máster y veteranos. Con premiación en efectivo, la salida será a las 8 de la mañana. Participa. En Apisaco vuelven los domingos saludables, reunión mensual en la cual se abre el Boulevard 16 de septiembre para caminar, trotar o correr, así como el Parque Cuauhtémoc para la Zumba. Las citas a las 9 de la mañana. No te la pierdas. En el Krar de Tetla, el equipo Bulldogs en sus categorías menores recibirá en acciones de la fecha 6 de la Liga de Fútbol Americano a legionarios. Las acciones serán abiertas por los integrantes de la Tiny a las 9 de la mañana. Así la Agenda Deportiva Dominical.